El color rojo también regresa al Estado de México, pues vamos juntos en esta 23 días nos vamos y estas son las actividades que sí van a estar abiertas. A partir de mañana podrán operar en la Ciudad de México y el Estado de México sólo las actividades consideradas esenciales. Los restaurantes, cafeterías, loncherías y negocios de comida sólo podrán ofrecer servicio para llevar o a domicilio. Tendrán prohibido ofrecer servicio en el establecimiento. Los supermercados, tiendas de autoservicio y de abarrotes podrán seguir operando. Podrán continuar todas las actividades relacionadas con el sector salud, como consultorios, farmacias y manufactura de medicamentos e insumos médicos, así como los servicios funerarios y de inhumación. También se mantendrán en operación los servicios de transporte de pasajeros y de carga, bancos, gasolineras, repartidores de gas y ferreterías. Además de la producción agrícola, pesquera, agropecuaria, agroindustria e industria química. Continuarán en operación los servicios esenciales del gobierno, como las labores de seguridad pública, los programas sociales, las obras públicas, los refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia y los asilos y estancias para adultos mayores. Otros servicios que también tendrán permitido operar son los talleres mecánicos, lavanderías y tintorerías, servicios de mensajería, además de los relacionados con telecomunicaciones y medios de información. Todas las actividades no esenciales deberán cerrar a partir de mañana sábado, incluyendo comercios no esenciales, centros y plazas comerciales, bares, cantinas, salones de baile, centros nocturnos, cines, gimnasios, zoológicos, boliche, albercas, estéticas, teatros y todos los espacios dedicados a actividades deportivas o culturales. Tampoco se permitirán los eventos masivos políticos, religiosos o sociales, salones de fiesta, ferias o fiestas populares.